Viva Viva, yo te canto lo que siento Si me lo guardo siento que muero por dentro La sonrisa que llevo tapa todos los rotos que estoy Tú y yo en mi cuarto los doquetos pasen lento, lento Aprovechando el momento que no son sueños Prefiero estar despierto En tu brazo elijo yo caerme muerto No sabes el tiempo que esperé para esto Quiero conocerte, dejar de soñarte Cuando tomas y bailas mujer vos sos un arte Me mata tener que cruzarte por todas partes Hoy no me voy a quitar con ganas hablarte No te pienso compartir con nadie Te veo con otro y ese loco va a morirse Que me tiren, yo hago que se calle Van a ver como yo al lado, tú y yo camine Puedes que solo presta atención cuando me hablan de vos Si sabes que de 26 temas 21 pavos Que tenes todo lo que me fascina Adicta a tu voz Que me pude llegar a parte Decorada diciendo no, no 70-30 hielo y pena Suéltate conmigo nena Escucharte a mi me llena Quiero quedarme acá No se, ella me asesina Más entrada en la cabina Dedicarle un par de rimas Su boca y su mirada 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 Lento, aprovechando el momento Que no sea un sueño y prefiero estar despierto En tu brazo el disco yo caerme muerto No sabes el tiempo que esperé para esto Lento Aprovechando el momento Que no sea un sueño y prefiero estar despierto En tu brazo el disco yo caerme muerto No sabes el tiempo que esperé para esto Lento 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 Lento